Recolectores de café nacionales y extranjeros que estarán trabajando durante la cosecha de café que inicia este mes. Ellos y sus familiares directos podrán utilizar los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social por medio del aseguramiento contributivo que contempla la alta rotación de esta población, condición migratoria y la estacionalidad de la cosecha. Además, protege a los familiares directos de los recolectores. Conocida como la Ruta del Café, los recolectores inician en las zonas de maduración temprana en la región sur del país, que abarca distintas zonas cafetaleras que luego se extiende hasta los meses de marzo y abril en la región central del país. Para este año se tiene una previsión de 2.694 millones de colones. La prima contributiva asciende al 15% de los cuales el 9.25% los aporta el Estado y el 5.75% el Icafé. Se espera para esta cosecha la cobertura de 29.377 recolectores de café. De esos, el 60% son migrantes de Nicaragua y Panamá. Esos últimos son indígenas novebugle que vienen a nuestro país con su familia para realizar ese trabajo. Aquí en Pérez de León se habla mucho de desempleo y demás, pero sí tenemos todo un potencial de mano de obra, de gente que le gusta ir a coger café y que es una forma de traer recursos. Y quien sale a coger café el sábado va a tener un ingreso directo. Y también importantísimo el tema también de aseguramiento de los recolectores, que ya el año pasado lo hicimos y que eso le garantiza al dueño del cafetal pues que tiene un requerimiento social ahí que está, por si se enferma alguno de los recolectores, puedan asistir a cualquier clínico o al hospital y no va a tener ningún problema. Otro punto importante que lleva a cabo el ICAFE fue analizar la cosecha anterior y buscar mejoras dentro del protocolo para este 2021-2022. Por lo menos a nivel de esta oficina regional, desde prácticamente abril, abril-mayo, ya hubieron reuniones con los beneficios y con productores de los más grandes del cantón en el sentido de ir analizando qué pasó en la cosecha anterior, con el protocolo que se estableció, con cuáles son las mejoras, incluso de participar en reuniones con el ministro para ver puntualmente cuáles mejoras se pueden hacer dentro de ese protocolo y qué experiencia nos dejó. Es importante con el tema nicaragüenses, por ejemplo, este año hay cosas más favorables, por ejemplo el carnet binacional que ya sacaron los recolectores que vinieron el año pasado o va a funcionar, los que pagaron el año pasado no se les va a cobrar este año, hay que ser un entendido que son 60 dólares los que tienen que pagar y que también no va a ser un transporte internacional, va a ser un transporte a frontera, pero que sí tiene que ser con busetas o buses que estén dentro del transporte público. Asimismo que buscan que no se tenga que estar realizando todos los procesos cada año. Ha sido importante todo el trabajo que se ha estado planteando, al final de cuentas los productores son los más sensibles en este tema y son los que dicen, bueno, esto no me funciona, esto sí me funciona, ¿cómo podemos mejorarlo? Y de ahí, igual frontera con Panamá, que ya están ingresando panameños y lo que pasa ya con la frontera con Nicaragua. Entonces sí ha sido un trabajo articulado con el gobierno desde la institución y pues esto nos lleva a analizar muy bien las cosas y nosotros hemos estado diciendo que lo que se haga funcione para dos o tres años y que no todos los años haya que hacerlo, porque al final de cuentas las visitas, por ejemplo, a ver los albergues, y ahí un albergue no se va a deteriorar en un año, ¿verdad? Entonces que no haya que estar invirtiendo recursos cada año y que al final de cuentas nos vaya a arrojar el mismo resultado, ¿verdad? Entonces sí es importante esa articulación, repito, con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud e Inmigración para poder llevar de la mejor manera las condiciones de los migrantes recolectores de café, que al final de cuentas y aquí insistimos mucho. Asimismo, otro punto que se valora es el clima. Aquí hay que sumar varias cosas de lo que pasó el año anterior y todavía en enero teníamos lluvias, ¿verdad? Cuando estaba en la parte de maduración tardía, la maduración en su apogeo estaba lloviendo, o sea, recordemos esa parte, es parte del tema del cambio climático. Y analizando la situación de lo que nos avecina este año, un año de mucha agua, vea que hasta ahora hemos recibido bastante agua y probablemente así va a ser según las recomendaciones o las anuncias que hace Meteorológico, va a ser así todo el año. Eso nos pone en una expectativa de que para tener esos granos de café en beneficio va a haber, tiene que haber una coordinación muy fuerte y requerimos mano de obra, o sea, eso es sumamente importante con un rendimiento de, digamos, un promedio de 8 o 10 fanegas por recolector y cada uno saque los números, cuántas fanegas coge, cuántos recolectores dependería de traer para poder tener, asegurarse en un recibo de café la cosecha. En el ICAFE siguen de cerca el proceso para que esa cosecha que ya comenzó no registre atrasos.